Doctora Josefina Tajes, como te lo presentaba en el bloque anterior, vamos a charlar y vamos a tratar en la columna de hoy de hacer un punteado de noticias que van saliendo en el mundo de los decretos. Algunos dicen que son cosas que van saliendo porque es un año eleccionario y otros dicen que son cosas que eran promesas de campaña y que el presidente está cumpliendo. Hola Josefina, buen día, ¿cómo te va? Hola Maxi, buen día, ¿cómo estás? Todo bien, ¿vos cómo andás? Bien, todo bien, ¿cómo anda la mesa por ahí, Augusto? Bien, todo bien, Augusto se tomó unos días, dice que está en Entre Ríos, así que creemos que está en Entre Ríos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estaba escuchando tu editorial fuerte, ¿no? Y la verdad que sí, porque es una noticia de último momento y uno creo que va a empezar a preguntarse de alguna manera si efectivamente la adquisición de las vacunas fue por una cuestión ideológica o fue por una cuestión sanitaria. Lo que uno aspira y piensa y cree de buena fe es que fue por una decisión sanitaria y que obviamente los laboratorios, tal vez americanos, no le podían vender a la Argentina o no había cash, no lo sé, pero es una explicación que no tenemos que dar nosotros. Sí, creo que lo más preocupante de la situación, digamos, actualmente en este momento es la ausencia de las vacunas, la falta de vacunas y la cantidad de gente que está esperando su segunda dosis. Pero creo que como país, ¿no? Como ciudadano, lo más preocupante es no tener una información clara y precisa de qué es lo que está sucediendo y no todas estas idas y venidas y que llegan y que no llegan y que están por llegar y que, porque bueno, lo mismo está sucediendo con toda la situación de los menores en riesgo, ¿no? O sea, que tienen enfermedades preexistentes, digamos, perdón, enfermedades graves, que no pueden recibir cualquier tipo de vacuna y que, bueno, seguimos con esto de que la van a autorizar y que ahora se está a la espera de Moderna y en un principio fue tan grande la ilusión con relación a Pfizer que, bueno, la verdad que lo que preocupa es esto, la falta de información clara, precisa. No, y además también hay que entender que el propio gobierno está haciendo, digamos, un, te diría un gran esfuerzo porque la gente se vacune. Entonces, cuando vos ves, porque a mí me ha pasado de conocidos que les había llegado el turno para ponerse la vacuna Sputnik V y cuando, perdón, para ponerse la vacuna y cuando llegaron y le dijeron es la Sputnik, se levantaron y se fueron porque dijeron no sé cuándo me va a llegar la segunda dosis. Entonces, es un alto grado de imprevisibilidad porque mucha gente no quiere, por ejemplo, mezclar vacunas porque no saben los efectos que pueden llegar a tener, porque todos entendemos que también hay una realidad que uno está o se está experimentando y están experimentando con nosotros. Entonces, es complicado, digamos. Yo creo que espero y aspiro a que, como prometió el gobierno, están las condiciones dadas para que esa segunda dosis llegue pronto y que no pasen más de los días necesarios y suficientes para que la segunda dosis de la Sputnik V sea inoculada y sobre todo en la población mayor de 70, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, vayamos a nuestra columna de la semana, este resumen de noticias que, bueno, o es una semanita con algunas novedades. En principio, habíamos adelantado la semana pasada la posibilidad de que se dictara un decreto que iba a tratar el tema de la jubilación para mujeres sin aportes, ¿no? Para mujeres sin aportes y, digamos, amas de casa que se han dedicado a la crianza de sus hijos y que, bueno, han llegado a la edad de 60 años y no tienen una jubilación. Bueno, salió el decreto, el 475, que se reconoce años de aportes jubilatorios a mujeres que hayan sido madres y se hayan dedicado exclusivamente al cuidado de sus hijos en el hogar. En este momento esto va a comprender a 155.000 mujeres y, ¿quiénes, digamos, pueden acceder al beneficio? Bueno, acceden al beneficio aquellas mujeres que han tenido un hijo. Digamos, por cada hijo que haya nacido con vida se le reconoce un año de servicio. Un año también para cada hijo con una discapacidad y dos años si se trata de hijos adoptados. Bien. También se reconoce aquellas personas que hayan estado percibiendo durante 12 meses la UH. Bien. En ese caso también tienen un año de aporte. ¿Cómo acceden a este beneficio? Bueno, presencialmente deben llegar a pedir turno en el ANSES y deben acreditar con documento y los documentos de los hijos, ya sea que se traten de hijos adoptados o no, ¿no es cierto? Y en el caso de chicos con discapacidad, el certificado de discapacidad. Perfecto. Esto ya, los turnos comienzan en el ANSES a partir del primero de agosto. Entonces ya se pueden presentar a solicitarlos. Bueno, entonces esta ya es una medida firme con la reglamentación del decreto y quería agregar que tengo que felicitarte porque es un adelanto que vos hiciste la columna de la semana pasada y del que luego después todos hablaron. Así que tiene que ver con la investigación en parte que información que te había llegado la pudiste corroborar y esa información la brindamos siendo uno de los primeros medios que la dijo la semana pasada. Vamos a pasar a otro tema respecto a... También seguramente se va a hablar porque me dijiste, mira Maxi, se está hablando de la modificación de licencias que se pueden llegar a dar y que está poniendo algún tipo de complejidad en los empresarios porque se habla de un incremento sustancial de algunos costos por las licencias laborales que le otorgarían más días algunos beneficios en algún tipo a los trabajadores obviamente en algún tipo de situación particular. Contemos cuáles son. Claro. O sea, nosotros tenemos que... Vamos a aclarar esto en este sentido, Maxi. Las empresas privadas tienen un costo laboral en el caso, vamos a hablar exclusivamente de las licencias, ¿no? En el caso de licencias de un 4,5% a un 5,4% más o menos aproximadamente es el costo laboral por las licencias especiales para los trabajadores. En este caso de aprobarse la iniciativa que obtuvo un dictamen de comisión en el Senado ya y este dictamen lo obtuvo a mediados de junio de aprobarse ese costo laboral se va a incrementar de ese 4,5% a un 7,4%. Obviamente que no parece en los números una cifra tan significativa pero no podemos dejar de tener en cuenta la situación por la que estamos atravesando donde todos los costos suman más allá de lo que representa hoy una licencia con mayor cantidad de días frente a la capacidad ociosa que tienen digamos determinadas empresas de sus trabajadores consecuencia de lo que los protocolos están exigiendo ¿no es cierto? ¿Cuáles serían por ejemplo para que el oyente que nos está escuchando que entienda cuáles son la mayor cantidad de días que puede llegar a tener según qué casos según qué licencias? acá vamos a tener por ejemplo suponte para la adopción de un niño el proyecto concede de 2 a 12 días por año para que él o la adoptante inicie sus visitas previas a la tenencia en guardia en guarda con fines de adopción bien luego para el cuidado de personas va a ser de 2 a 10 días por año ahora puede ser para una persona que la tenga a cargo para el cónyuge o para el conviviente enfermo o sometido a técnicas de reproducción por ejemplo luego tenés cuidado de un hijo en caso de enfermedad de 3 días por mes con un máximo de 15 al año ¿qué pasa? realmente las licencias digamos en beneficio de los trabajadores creo que todos de alguna manera las apoyamos y las queremos lo que sucede es que la unión empresaria lo que pide es que para asegurar estas prestaciones el Estado de alguna manera haga que algunas estén a cargo de la seguridad social como sucede por ejemplo con las licencias por maternidad y que de alguna manera esto lo que va a hacer es aliviar a la carga del empresariado que en este momento está muy presionada por los costos y por la falta digamos de personal que no puede presentarse a trabajar porque las condiciones de protocolo no se lo permite entonces tienen que tomar a otra gente entonces bueno esto trae como consecuencia que una carga más sea significativa por otra parte por ejemplo lo que están planteando desde la unión industrial es que se ponga una limitación no solamente en cuanto a la cantidad de días que se piense en días corridos por ejemplo sino también en cuanto por ejemplo en respecto del cuidado de los niños que esto sea como máximo hasta niños de 12 años porque lo que plantea el proyecto es hasta los 18 claro menores o sea menores de 18 digamos están lo que se plantea desde la UIA es una limitación como para que bueno de alguna manera esto no sea solventado solamente por el Estado Josefina el otro día leí en base a esto creo que lo leí ayer que también esta modificación está implicando que para las pymes que tengan o que sean hasta 50 empleados o mayores de 50 corregime vos o agregame vos van a tener la obligación de tener una guarda dentro de su establecimiento o pagar esa guarda van a tener que construir las guarderías o sea van a tener que los que no lo tengan van a tener que construir el espacio y ofrecerle al niño la guarda dentro del lugar de trabajo de su mamá o de su papá o en su defecto se van a tener que hacer cargo del costo de esto entonces ese es otro tema que plantea la unión industrial en el sentido de a ver o bien que sea el estado el que contribuya a instalar estas guarderías o bien que se haga cargo de ese costo porque la realidad es que una pyme digamos que tendría 50 empleados le resulta muy difícil llegar a tener a cumplir con este beneficio no porque además también no solamente es el lugar físico me imagino que tenés que tener disponer en el establecimiento de empleados de las medidas de seguridad para un lugar que vas a cuidar a menores de edad claro claro no es solamente el espacio físico digamos no 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 es el tener personas para el cuidado el tema de la alimentación también porque se tienen que hacer cargo del comedor o sea son unas y por supuesto lo que se pide es que se contemple quizás que esto se vaya haciendo paulatinamente o sea no con una obligación de a partir de comenzamos con las guarderías y comenzamos con el beneficio este no pero es importante todo lo que vos estás describiendo y contando en estos dos temas que ya hablamos respecto a preguntarte si esta habrá sido una de las promesas de campaña que el presidente le hizo a los sindicatos y les está cumpliendo yo creo que mira yo no lo vi como promesa de campaña lo que creo es que se está tratando de de alguna manera suavizar la situación por la que estamos atravesando con algunos beneficios para los trabajadores que bueno que se sienten que por un tema inflacionario su salario real no alcanza ah ok entonces es como una compensación darle darle un mimo respecto a la licuación sacando la licuación por inflación yo creo que el tema viene por ahí Maxi porque lo que se ve a nivel digamos de empresa es el pedido porque bueno la realidad es que los trabajadores por más que han habido paritarias y por más que se han cambiado los porcentuales de las paritarias y demás hay una realidad la inflación le gana el salario también se trata de ver si se puede compensar hay algo que sí quiero decir y que me parece que es un tema como para que realmente lo revean en el proyecto que es la modificación del artículo 184 que apunta de la ley de contrato de trabajo que apunta a que la mujer que ha sido madre pueda elegir no solo entre la reincorporación a la jornada completa y el periodo de excedencia sino también una vuelta al trabajo con una jornada reducida escalonada escalonada de 4, 5 y 6 horas diarias en 3 meses o una jornada reducida al 50% con la equivalente reducción del salario por un plazo de 6 meses acá el tema fundamental que tenemos que considerar es más allá de lo que es loable lo que se piensa para una trabajadora que ha sido madre es cómo cubrir esos puestos de trabajo qué otros beneficios se pueden dar como para que de alguna manera esto no y por otra parte tenemos que considerar que también el tema del reingreso de manera escalonada puede traer alguna situación incompatible con la realidad del trabajo por equipos por ejemplo o sea temas que bueno que creo que la OIA los va a plantear y creo que de alguna manera va a tener que haber alguna modificación porque es clave que se convoque al sector empresario que es el que tiene que opinar sobre si está o no en condiciones de conceder hoy este tipo de licencias hoy el Estado tiene que acompañar a las empresas que son las que verdaderamente generan el empleo y creo que no sé pero entiendo que van a ser escuchados bien para finalizar me gustaría que charlemos de algún tipo de situaciones que se dio respecto a los perdón encuesta voy a presentarlo correctamente que se dio a través de la fundación observatorio PYME sobre el impacto el impacto que puede llegar a tener el decreto que se firmó y que viene extendiéndose de la prohibición de los despidos a futuro y en la reestructuración de las PYMES porque pongámoslo en contexto digamos viene desde hace muchos años ya casi un año y medio renovándose la prohibición de despido en las PYMES las PYMES han tenido una importante merma en la actividad muchas no todas muchas en la actividad económica y tuvieron que reorganizar el trabajo con muchas PYMES haciendo por ejemplo los home office de sus empleados y con digamos lugares ociosos que no saben si van a volver entonces a la PYMES le cuesta reestructurarse no sabiendo si va a tener que mantener la misma planta no la misma planta la misma estructura en ese contexto se hace esta encuesta ¿no? exacto dentro de ese contexto o sea al haberse extendido nuevamente la prohibición de los despidos y la doble indemnización hasta fin de año se hizo una encuesta sobre esto porque teóricamente cuando se implementó la prohibición de los despidos fue apuntando esencialmente a que no no siguiera aumentando la cantidad de el índice de desocupación que ya era alto antes de la pandemia pero la realidad es que esto no tuvo digamos ese si bien tuvo la intención no se logró esa intención porque bueno los despidos y las desvinculaciones continuaron precisamente frente a la situación de caída de la producción ¿no es cierto? ¿y qué pasa? la fundación esta hace una encuesta ¿por qué? porque de repente se encuentran con que hay mucha capacidad ociosa las empresas no pueden reprogramar y reestructurarse porque por esta prohibición de despidos de repente vos no podés convocar a ciertos trabajadores a que ocupen sus puestos de trabajo y tenés que apelar a otra gente esto también lleva implícito que las empresas no quieran tomar nuevo personal ¿entendés? o sea porque bueno porque esta capacidad ociosa no se sabe hasta cuándo va a hacerlo claro se ven dificultadas para esa reestructuración mira el porcentual de la encuesta dio un 67% que tienen aparte o a todo su personal inactivo claro vos imaginate que si tenés al personal inactivo porque no se vacunó o no le llegó la segunda dosis el exclama de vacunación tenés que tomar otra persona pero hablando de esa vacunación también es importante preguntarte ¿qué pasa por ejemplo si vos tenés una persona mayor de 50 años con cierto riesgo y que no quiere volver a trabajar porque no tiene la segunda dosis ¿se lo puede intimar? ¿no se lo puede intimar? bueno acá estamos en lo que pasa con el dictado de estos DNU que en muchos supuestos más allá de ser conflictivos son confusos porque vos fijate nosotros tenemos vigente un decreto por el cual aquellos trabajadores que tienen una dosis de vacunación podrían ser intimados a que se presenten a trabajar por supuesto si no están dentro del listado de las enfermedades de riesgo ¿no? teóricamente todo trabajador con una dosis debería presentarse a trabajar una vez ha sido intimado ahora ¿qué es lo que ocurre? esto te lo dice el decreto pero la realidad es que es facultativo del trabajador si el trabajador de repente no se presenta a trabajar ¿cuál es la medida que puede tomar el empleador? bueno la realidad es que no puede tomar la medida del despido porque el despido está prohibido entonces es una falacia de alguna manera lo máximo que podés hacer es entender que le vas a descontar los días pero la realidad es que si el trabajador no decide reintegrarse no está obligado y eso y creo que es parte de la preocupación por la que se hace esta encuesta hablando de reestructuraciones ¿no? claro exacto ¿cómo volver a la normalidad digamos? ¿cómo volver a la normalidad con la cantidad de gente que de alguna manera está exceptuada de presentarse entonces ¿y vos cómo hacés para de alguna manera reemplazar a esa gente? no solamente por el costo que significa porque hay una doble imposición el que necesitas para que realmente haga el trabajo y el que tenés que seguirle pagando el salario entonces es muy conflictiva la reestructuración y va a ser realmente muy muy difícil porque hay mucha capacidad ociosa esto se ve en este momento bueno es también uno de los motivos por los cuales como se está viendo en todos los medios se produce la cantidad de cierres de empresas digamos en distintas actividades ¿no? porque no se puede llegar a cubrir esto bueno y esta me parece que es interesante haber hecho esta columna y este análisis y este punteado para que de alguna manera se tome cartas en el asunto y se pueda este no sé charlar entre empresarios sindicatos del gobierno y que de alguna manera se trate de mantener el empleo en este contexto tan difícil ¿no? y sobre todo crecer más allá de mantener crecer en ese empleo porque si no este es muy muy difícil pero bueno es un contexto también en que la economía no crece en que la actividad económica si este se mantiene digamos a niveles prepandemia ya era difícil porque digamos era difícil y todavía no llegamos a esos números entonces complicado bueno José la verdad que está complicado y es como como un callejón sin salida digamos creo que en este momento se 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 está mirando muy finito todo el tema campaña que es lógico porque bueno estamos en una situación en un momento preelectoral y la realidad es que creo que se está escapando de las manos de de algunos ministerios ¿no? el ocupar el ver qué está pasando con el tema del trabajo porque la solución no está en continuar ofreciendo este tipo de beneficios digamos que te vuelvo a repetir presionan mucho sobre el sector privado y es precisamente el sector privado el que va a tener que dar salida a esto Joséfina como siempre te agradezco mucho por esta columna que me parece que ha salido por demás interesante te mando un beso grande que tengas un lindo fin de semana muchas gracias un beso para todos ahí para nuestros oyentes especialmente los de los jueves cariños un beso grande la doctora Joséfina Tajes perdón doctora Joséfina Tajes lo dije bien charlando en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica nos vamos una tanda ponemos un tema tomamos unos preparamos unos matecitos no facturas hoy no Hernán no me mires no factura porque viste si no después empezamos ya factura el miércoles factura el jueves factura el viernes cuando llega el sábado tenemos que ponernos a dieta y volvemos con mucho más el arranque de los jueves de los jueves Gracias.